Entre el 2 y el 8 de mayo del 2022 se llevó a cabo este importante evento la Fiesta Nacional del Surubí 2022, una fiesta muy ansiada luego de dos años que no se hizo por motivos de la pandemia por fin volvimos a disfrutar de este impresionante evento que arranca con una fiesta de fuegos artificiales bueno, se convocan a muchísimos artistas y por supuesto la gran largada con más de mil embarcaciones, un espectáculo único muy bien organizado como siempre por la Municipalidad de Goya y en especial queremos agradecer a Alejandro Medina quien nos facilitó estas imágenes y felicitarlo por la organización de este importante evento por suerte el pique acompañó durante el torneo hubo 330 capturas, recordamos que esto es exclusivamente con devolución el torneo fue ganado con un Surubí de 1 metro 21 centímetros correspondiente al equipo 682 de la barra de Surubí Borrego de Goya, Corrientes las felicitaciones a los ganadores, por supuesto también a los organizadores y en general a todos los correntinos que llegan a todo el mundo a través de esto que también se denomina el Mundial de Pesca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!